Animales más sorprendentes del mundo. Definitivamente este animal es muy curioso en la forma de comer. Te presento a la serpiente comedora de huevos. Se trata de una especie de serpientes de la familia de los colúbridos. Bueno, ya te debes imaginar por qué tienen ese nombre, ya que su dieta está compuesta exclusivamente de huevos de pájaro. No son muy grandes, apenas llegan a medir 60 centímetros de largo. Su cuerpo es delgado, con escamas pesadas, y su coloración normal es grisácea. Esta serpiente se puede encontrar solamente en África. La línea de su boca es muy oscura, y los dientes son reducidos, o están totalmente ausentes. Pero sin duda la característica más sorprendente que tienen es su mandíbula, ya que les permite comer huevos de varios tamaños. Pero no creas que se comen cualquier huevo, o solamente el que más les guste, ya que saben identificar si está podrido o no. Y no solo eso, sino que también pueden diferenciar entre un huevo no fertilizado y uno con embrión, prefiriendo los que tienen el embrión. Aunque no lo parezca, es un animal sumamente tímido, tanto que si se llegara a tener como mascota y se manipula, se corre el riesgo de que deje de comer, hasta desvivirse. ¡Soy Tuki!